Pues se debe venir porque no es una prueba tan competitiva como el resto de pruebas, la mayoría de las pruebas la gente va a sufrir, a exprimirse, esta no, esta tienes que venir pues a disfrutar, a conocer los paisajes, el entorno, la comida, la gente, los pueblos, los voluntarios, los avituallamientos, los fines de etapa. La primera etapa son 40 kilómetros y siempre hacemos el mismo formato, hacemos los 10 primeros kilómetros de navegación, los kilómetros del medio que suelen ser 20, 25, 21 cronometrados y los últimos kilómetros ya los hacemos otra vez de navegación para que la gente no salga con tensión, no salga con nervios y no haya esos problemas que suele haber cuando un evento de 500 participantes salen todos a la vez. Este año la etapa uno tenía unas sendas muy bonitas en su vida, bastante técnicas y el broche final era el final de la crono que lo hacíamos dentro de un santuario de Castro Tierra y una subida espectacular, balizada, con muchísima gente viéndolo. Pues muy bonita, muy, muy, muy rápida, poco técnica, la verdad es que hemos ido como motos, todo muy bien, la organización muy bien y bueno, muy rápido. La primera parte era muy pristera para colocarte en tu sitio y luego ya empezaban las rampas con mucha piedra, algo de técnica, pero era cuestión de pillar tu ritmo, pillar la rueda adecuada y ahí mantener la bloque. El paisaje es muy bonito, sobre todo había una subida, desde abajo se veía un poco una iglesia y la gente ahí animando, espectacular. Pues comparándola con otros años, bastante más rápida, muy rápida, muy pistera, pero bueno, al final hemos tenido un final bastante espectacular con ese reflexo de subida a la iglesia donde hemos visto a Dios. La segunda etapa, siempre la más larga, es la etapa reina, es la etapa que discurre por caminos y por pistas, tiene bastante desnivel acumulado, como en todas las ediciones, y se caracteriza porque es un terreno bastante accesible, no tiene casi nada técnico y tiene muy pocas sendas. Los paisajes característicos de la segunda etapa, saliendo de la bañeza, pues son los pinares, son esas encinas tan características que las hay de cientos de años, el brezo, ese color morado, unas plantas amarillas, es un conjunto multicolor en el paisaje. Una etapa con muy buenas vistas, la verdad es que el puerto que subimos, unas vistas increíbles, la verdad es que se disfruta mucho esta zona, esta zona es preciosa para puro mountain bike. A pesar de la climatología que la han tenido que recortar, la parte que hemos hecho ha sido muy bonita, mucho sendero y luego la vuelta ha sido rápida y bonita también. Ha estado bien, no os ha faltado subir arriba, ha sido muy rodadora, un poco técnica y se podía apretar todo lo que quisieras. Es una gozada recorrer nuestros montes y vamos, increíble. Lo hemos disfrutado mucho, hemos llegado bastante adelante, o sea, yo me doy por satisfecho. Muy bien, muy rápida, a mí las etapas así de llanear y subidas no técnicas se me dan muy bien y sobre todo luego las bajadas. Yo creo que el recorte ha sido un acierto porque arriba me parece a mí que iba a estar lloviendo fijo. La tercera etapa de la Vuelta del MTT es la última, es la más divertida, es en la que intentamos que los participantes ya lleguen un poco distendidos, más relajados. El broche de oro a un fin de semana, que en este caso ha sido bastante duro, nos ha pillado la lluvia, ha estado muy pasada por agua toda la etapa. Empieza con un recorrido por pistas bastante anchas, en la que todo el pelotón se ha ido distribuyendo, se ha ido repartiendo. Para acabar, justo a medio de la etapa empezamos con unos 25 kilómetros de senderos y de single track a través de encinas y de robles, por caminos un poco escarpados, que la verdad es que han estado muy bonitos, los participantes se han divertido mucho en esa zona. Y al final del todo ya han recorrido, han acabado la etapa recorriendo también pistas anchas, después de unas bajadas también bastante complicadas y también animadas, para llegar ya en los últimos trayectos a la meta, a lo largo de un sendero que va al lado del río y que es muy, 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 muy bonito. La etapa de hoy era un poco técnica, bastante single track, nos hemos encontrado bastante barro, era bastante rápida, un repecho bueno en el kilómetro 10, una subida de casi un kilómetro, con algo de piedra, pero ha estado muy guapa. Luego la bajadita, senderitos, izquierda a derecha, izquierda a derecha, rapidita. Para mí es la segunda vez que he venido aquí a correr la Vuelta a León, ha sido un placer, hace dos años estuve también con vosotros y creo que voy a repetir, porque la verdad que me ha gustado mucho. Sobre todo una parte súper emocionante, con buggy, con peralte, súper larga, que para los que nos gusta un poco así el flow, ha estado súper, súper entretienida, siempre en bajada y llanos muy rápidos que le dan mucha animación a la etapa. Te das cuenta que el cuidado que se tiene al corredor es súper importante, te ve apoyado en todo momento, las indicaciones del circuito son muy buenas. Realmente casi casi me he tenido que cruzar España entera, pero aún así merece la pena, porque carreras de tres días que te proporcionen diversión durante los tres días, una diversidad de etapas, la verdad es que no hay tantas. Y sí, la verdad es que aconsejo que la gente venga a hacerla y que se acerque a esta tierra, porque es una pasada. Muy bien, la gente es muy implicada en los avituallamientos, en los cruces de carretera, vamos, todo muy bien, siempre con una sonrisa en la cara. Será la cuarta o la quinta vez que vengo y sí, yo esta es una prueba que recomiendo a la gente que venga, por lo menos a conocer la provincia de León. Recomiendo venir a todo el mundo a la Vuelta a León, primero para que vean cómo es una vuelta el humanismo que tiene con los voluntarios, con los avituallamientos, con los productos típicos y sobre todo con el entorno tan bonito que tiene la provincia de León. Y lo que sí es especial, especial, especial son los voluntarios. Los voluntarios de la Vuelta es el carisma que tiene esta prueba, es gracias a los voluntarios. Los voluntarios le dan ese toque que se diferencia del resto de las pruebas, que no es tan competitiva como el resto, esta es amigable, es para disfrutar. Agradecimiento especial a Aguateleno. Aguateleno lleva desde el principio con nosotros, es el patrocinador que ha apostado desde el inicio por nuestra prueba, fuertemente. También queremos agradecer que se han volcado con nosotros los dos ayuntamientos de las sedes de este año, como es Palacios de la Valduerna, que fue la salida del viernes, de la primera etapa, y La Bañeza con salidas de la segunda etapa y de la tercera, que se han volcado con nosotros desde el primer momento que os dirigimos, allá hace un año casi, han apostado fuertemente por la prueba. Y también queremos dar las gracias al Servicio Día, que traen un equipazo de personas para cubrir toda la carrera. No podríamos organizar un evento de este estilo como la Vuelta a León sin nuestras manos derechas y familias, que son los voluntarios, que estamos muy orgullosos y siempre se lo agradecemos, que gracias a ellos sale esto como sale.